T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Hola, aquí estamos en otro juego de Toy Story, pues con Toy Story, eh... bolos, y pues, sigo jugando, eh... plan de juegos, o no, ya me seamos por... Woody, um, o Rex, bien, yo elijo que me va a делать, um... Woody... Woody... Voy a buscar Woody... Ya vamos, voz contra Woody... ¡Ahh! ¡Y vamos! ¡Saaaaaa! 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 ¡Ah! ¡El little cowboy! Estás seguro y que demores un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Pues le va a ganar a Woody Suelta, pues le va a ganar a Woody Este para revisar Una vez que ganemos Bueno, bueno, espero que les haya gustado este episodio Nos vemos en el siguiente episodio ¿Quién quiere lo que sea? ¿El siguiente? ¿Vos? ¿Contra Han? ¿O Rex contra Woody? ¿Quién será? Bueno, ya vamos a ver el próximo capítulo Nos vemos en el siguiente episodio Aunque les haya gustado este episodio Y que fue así Pues... ¡Adiós!